Aunque tengas lucha sin dificultades y aunque tengas que llorar Siempre le digas a Jesús te amaré y nunca te dejaré Oh Cristo, ¿cuánto estás de acuerdo conmigo? Aunque tengas lucha yo siempre te seguiré En el día nublado o en la noche oscura yo no volveré Si las circunstancias hacen ver que ya perdí Porque la derrota me ha dado un golpe letal Seguiré triunfante porque mi estandarte es el vio de Abraham Yo voy a seguir tus pasos entre risas y el llanto Yo soy tuyo, solo tuyo y a este mundo yo no vuelvo más nunca ni en sueños Me quedo contigo, Señor, cántalo conmigo Te amaré, aunque tengas pruebas siempre te amaré Aunque en Guayán un aniso tú estaré Buscando tu rostro sobre mis rodillas Venido a tus pies, te amaré, aunque mis amigos se burlen de mí Si tú estás conmigo, soy el más feliz Yo te pertenezco, eres mi principio, eres tú mi fin Y te amaré, y nunca te dejé, por siempre te seguiré Porque yo soy de ti Te amaré, aunque tenga pruebas siempre te amaré Aunque en Guayán un aniso yo estaré Buscando tu rostro sobre mis rodillas Venido a tus pies, por siempre yo te amaré Nada nos podrá detener Ni los problemas ni las dificultades Porque tenemos al más grande Al poderoso gigante Que cuando estás en el momento más difícil Te dice, no temas que yo estoy contigo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré, aleluya Aunque el enemigo se levante contra mí Como lo he ofrecido, quiero vivir mi embarcación Yo estaré confiado, porque está a mi lado El Dios de Jacob Si la misma muerte se levanta contra mí Yo me iré tranquilo, entonando esta canción Una de la muerte, porque me defiende El que la venció, Cristo Y aunque ande por el desierto Viste a la magna del cielo Brotar agua de la peña Tú me enseñas a adorarte Y me dio de las pruebas Y en las pruebas siempre te amaré Te amaré Aunque frente al mar Solo puedas sentir Tu abrigas camino delante de mí Tiraré la piedra en tu nombre Y me invito Como hizo David Te amaré Aunque mi mejor amigo se alejó Porque puse en sus manos mi corazón Me duele peor Me duele peor Y tu mejor amigo Y eres tu vivo Me duele peor Te amaré Y a Jesús te amo Y nunca te dejare en Cristo Porque con Cristo lo tenemos todo Aunque tenga pruebas Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque no haya luna Mi sol yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Te pido a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú y mí Te amaré Aunque tenga pruebas Siempre te amaré Aunque no haya luna Mi sol yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Y te pido a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú y mí Y te amaré ¡Aplausos! ¡Aplausos!